Doña Catarina ha dejado de padecer la escasez de agua que se vive en la Alcaldía Milpalta. Almacena la lluvia que escurre desde el techo de su hogar y la canaliza a tuberías conectadas a filtros y tinacos. Sí, sí nos funciona bien porque la ocupamos, sea para el baño, para lavar o que se ocupa. Y la verdad pues sí, sí nos sirve muy bien. En casa de Doña Catarina aún disfrutan del agua de la temporada pasada que fue acumulada en estos tinacos de 2.500 litros. Es una práctica que fomenta el programa Cosecha de Lluvia y un apoyo que otorga de manera gratuita la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Habitantes de Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Este 2024 se extendió a Tlalpan. El objetivo es entregar 10.000 equipos antes de que inicie la temporada de lluvia. Este programa tiene el objetivo de mejorar el acceso y el abasto de agua en aquellas zonas donde padecen, donde hay mucha escasez de agua. ¿Y cómo hay que registrarse? Hay que ingresar a la página https2.diagonal-cosechayuvia.cdema.cdmx.gov.mx. Hacer clic en el botón Inicia con tu programa y dar de alta una cuenta llave CDMX. ¿Qué documentos piden? Identificación oficial, CURP y PREDIAL. Con la documentación completa, personal de CDMX realizará una visita técnica. ¿Qué ocurre después? Verificará que en el domicilio haya un techo apto y espacio suficiente. En ocasiones hay que realizar adecuaciones para la instalación, pues no se trata solamente de un tinaco. También canaletas, tubos, filtros de hojas, de sedimentos y sistemas de desinfección. Además, hay que aprender a cosechar la lluvia. Pues la podemos ocupar desde lavar pisos, sanitarios, baños, incluso también la podemos ocupar para lavar ropa y para bañarnos. Entonces la calidad la hacemos nosotros y a través de esa calidad nos puede servir para muchas variantes. Con imágenes de Raúl Matus, Ricardo Rivera, UNO TV, Información Útil.